aló hace rato que no hacíamos un vídeo y la intención es volver a retomar esta costumbre de estar respondiendo a las preguntas que nos mandan quisiera que las personas pudieran entender que son muchas las preguntas que llegan a ser y no siempre uno tiene la posibilidad en tiempos para estar respondiendo por escritos es decir dar una atención personalizada a cada una de las dudas o problemas que me comentan yo agradezco mucho la confianza sin embargo entre mi trabajo entre mis pacientes mi consulta mis clases mi vida personal y mis actividades no me es sencillo estar atendiendo siempre esos mensajes son y les repito muchas gracias por la confianza muchos contactos los que están en la red social sin embargo no siempre uno puede dar respuesta a eso así que lo que voy a procurar es estar respondiendo en vídeos gran parte de los mensajes que me mandan una de las preguntas que me han hecho tiene que ver con las relaciones a distancia ok vamos a hablar un poquito de esto para que una relación a distancia funcione algo que se requiere muy importante es que tenga bases y tenga comunicación es decir idóneamente lo que deberíamos esperar es que una relación a distancia tengan un tiempo de conocerse previo a que se instaure la distancia y hay relaciones que empiezan y por motivos de trabajo por algunos objetivos la gente se muda de espacio se mueve de lugar y entonces si hay un buen tiempo de conocerse la relación se podría mantener a razón de que este tiempo puede fundamentar el compromiso es decir ya hay acuerdos ya hay un capital afectivo y hay el conocimiento de ustedes ya evolucionó del enamoramiento al amor y esto puede hacer que se mantengan para que se mantengan la comunicación es muy importante hoy en día el hecho de que tengamos más acceso a la comunicación por los teléfonos inteligentes facilita mucho esto es decir si podemos estar mandando mensajes el uso de whatsapp hoy incluso en las relaciones cercanas se desecho muy importante hace que la relación pueda fluir de una mejor manera entendamos algo una relación la que sea se mantiene con afecto si el afecto de nuestra mente es fácil de activarlo cuando brindamos atenciones porque en nuestra mente la atención se traduce en afecto entonces si yo te estoy mandando un mensaje si te estoy llamando si te mando una foto eso se traduce en atención las redes sociales tienen mucho éxito porque son formas en donde ponemos atención en los demás poner un like poner un comentario el poner una foto y que nos estén viendo y nos estén comentando nos brinda atención y de pronto por eso también nos enganchamos mucho en ellas así que una relación de distancia puede funcionar también en esta forma si brindamos atención a través del teléfono puede ayudar mucho que hay una comunicación es importante si así que hay cosas que de que dos cosas que ya mencionamos que deben de considerar uno que tengan una base para que para que el compromiso sea sustentable y las atenciones para que se mantenga la parte afectiva de la relación hay otro aspecto que deberíamos estar conscientes por esta misma facilidad de la comunicación a través de redes sociales del teléfono de la computación del internet en comunicarse con una persona que está a kilómetros de distancia hoy cada vez es más sencillo así que hay muchas personas que inician relaciones virtuales a distancia hay quienes dicen que esto es válido hay quienes piensan que no la verdad es que si tú tienes una necesidad emocional y alguien te está poniendo atención como les comentaba en un momento tú puedes iniciar una relación si hay personas cuyas formas de ser cuyos perfiles son más susceptibles a estas relaciones hay personas por ejemplo que han tenido temor a ser dañados emocionalmente y se han cerrado entonces la necesidad emocional no se cierra solamente la niegas o el temor impide que la vivas con una persona más cercana con una relación más real y cara a cara entonces para estas personas el abrirse a una relación virtual uno les permite vivir la parte afectiva razón de que alguien está ahí sabes que está ahí para ti el momento que te manda mensajes y hay comunicación hay que subrayar esta idea de que alguien está ahí para mí es algo muy importante para nosotros los seres humanos eso nos da confianza seguridad eso también se traduce en amor la idea de que alguien está ahí para mí y si nos podemos comunicar con frecuencia esto se puede tornar significativo si sin embargo cabe aclarar que estas relaciones si no se concretan en un contacto cara a cara se van a quedar en muy buena medida desde el enamoramiento va a ser muy padre claro porque estoy idealizando la relación el detalle es que es importante que para que esta relación realmente sea genuina se aterriza en el contacto porque es donde realmente se van a conocer si en una relación cara a cara en una relación cotidiana idealizamos a las personas y nos toma tiempo llegarlas a conocer porque hasta que no vives con ellas realmente es que interactúas con alguien y sabes si tienen lo necesario para que funcionen ahora imagínense en una relación en donde no hay contacto en donde la distancia es larga y la mayor parte es de un color romántico dado que todo está basado en idealización así que es importante que si tienen una relación a distancia pónganse de acuerdo para que se puedan ver y esto vaya realmente avanzando si no se van a quedar mucho en el nivel de fantasía para muchos este nivel de fantasía puede ser suficiente si en especial repito si tienes algún temor a que te lastimen si tienes temor a un rechazo hay personas que traen una historia de que las han lastimado en alguna relación anterior y entonces estas relaciones son viables o bien yo no me quiero exponer no me siento seguro de mi físico de mi autoestima y no me quiero exponer a una relación cara a cara y tenerla de manera virtual me resulta más fácil hay personas que no están seguras de su propia imagen por ejemplo hoy se da mucho en redes sociales que puedes subir la foto que te haga lucir mejor entonces algunos temen que en un contacto haría real y cara a cara la forma en la que luces sin sin elegir la foto que te resalte tus mejores virtudes el que te vean realmente quizá no te haga sentir segura en cuanto o seguro en cuanto a la aceptación si entonces ya ya vemos algunas cosas es importante que se conozcan realmente si si esto parte desde un inicio si tu relación empieza cara a cara y después se alejan va a ser muy importante que mantengan la comunicación y también que tengan la parte de estar viajando para que se vean si cada quien establece ahí los acuerdos quien viaja si viajan los dos y viaja uno que tiene mayor posibilidad económica para hacerlo si cada que tanto tiempo se van a estar moviendo a viajar ok entonces eso va a ser muy importante y que la comunicación en especial hoy que tenemos la facilidad por el internet por los teléfonos inteligentes y redes sociales que no se pierda incluso hay muchos planes tarifarios de compañías de teléfonos que te permiten hacer llamadas de manera gratuita entonces comunicarse es importante pasar la relación a un término de la vida real si es que empezaste solamente desde la parte virtual también se hace muy importante y que tengan presente que estas relaciones tienen un fuerte matiz de idealización por lo cual el mantener el contacto cara a cara va a ser importante si quiere realmente evolucionar de estar enamorados al amor hay personas que le apuestan a estas relaciones hay quienes no la verdad es que las relaciones de pareja lo más sano es que sean diversas por qué porque nuestras necesidades son diferentes si quizá para algunas personas no vayan a tener el mismo peso pero habríamos entender que aquellos que las tienen también tienen sus motivos conscientes o no tienen alguna razón por las cuales están llevando de esta forma sus relaciones afectivas relaciones de pareja el consejo es que si realmente desean concretar una relación y que madure será sano que procuren el estar frente a frente con la persona si y que bueno la comunicación no se pierda que estén conscientes que están iniciando una relación en donde la parte afectiva va a estar mesurada es decir no va a ser lo mismo estar con alguien de manera virtual que tenerlos enfrente y algo muy muy importante si ya hay una relación a distancia o si se empieza a distancia es que estén conscientes que ambos pueden conocer a una persona en la vida real que empiece a darles estas atenciones si realmente hay amor lo que procuramos cuando amamos es la felicidad de nuestra pareja si mi pareja o quien fuese mi pareja encuentra realmente una persona que le puede brindar esas atenciones como yo no puedo en la vida real por amor no habría de ser molesto que esto ocurra sin embargo suele ser así la idea es que no nos cerremos y que estamos conscientes que esto puede pasar si en la vida real se cierran relaciones porque aparece otra persona que nos seduce más que nos conquista más que nos trata mejor si eso también con mayor facilidad puede pasar en una relación virtual también estén conscientes que hay personas que pueden tener más de una relación virtual porque porque es virtual y eso se hace mucho más sencillo contemplen que todos los tipos de problemáticas que existen en las relaciones cara a cara van a existir también en las relaciones virtuales sólo que la relación virtual lo puede hacer aún mucho más sencillo bueno considerando todo esto que hemos mencionado deseo que se la pasen muy padre que estén muy bien y por aquí nos escuchamos pronto un fuerte abrazo y y Gracias por ver el video